Empezamos con las noticias, un tema importante para Puebla y para México, Volkswagen, siguen estancadas las negociaciones en esta empresa de México y también con su sindicato. Sin embargo, habrá una prórroga del emplazamiento que inicialmente vencería el 18 de agosto, o sea, el próximo domingo. Esto se debe que la propuesta del sindicato debe de ser aprobada por la mayoría de los trabajadores, como lo establece la ley. Además, para garantizar este proceso, el sindicato debe notificar al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral con al menos 10 días de anticipación antes de llevar a cabo la consulta entre los trabajadores. Es decir, por falta de tiempo, el sindicato habría pedido esta prórroga a la empresa. Pero, hasta el momento, la armadora no ha emitido su postura respecto a este tema y pues esto se debe a que no han recibido formalmente la solicitud del sindicato. Recordemos que este año el sindicato pidió un incremento del 24% total, 21% al salario directo y 3% a prestaciones. Además, están analizando las cláusulas del contrato colectivo de trabajo. En tanto, en la planta armadora aún hay confusión entre los trabajadores en torno a este tema. Muchos dicen que no han sido informados al 100% sobre las cláusulas que el sindicato ha establecido para negociar con la empresa. Señalan que, además, no se ha llevado a cabo la consulta con los sindicalizados para aprobar o no este pliego petitorio, que ya fue presentado a Volkswagen, aunque consideran que es necesario un aumento salarial, sí están conscientes de que no se podría un 24% como el que se está solicitando por parte del sindicato. ¿Ya les dieron a firmar y aprobar el contrato salarial? ¿La propuesta? No, no, nada. No estoy enterado todavía del todo al 100%. No podría darle una opinión exacta, hasta que no tengo la información. Pues, creo que en una semana. Totalmente no. Nos han explicado más o menos, pero así, que sea un hecho todavía no. Muchas veces han pedido hasta más y no nos lo dan. Nos dan 9, 1, 8. El sindicato de trabajadores de Volkswagen anunció a los empleados del segmento 1 de Jetta y áreas auxiliares que el próximo domingo 18 de agosto deberán trabajar tiempo extra, obligatorio, en dos turnos, de 6 de la mañana a 3 de la tarde y de 3 de la tarde a 11 y media de la noche. El comunicado precisa que el día será pagado por ser obligatorio con un día tabulado. El sindicato independiente de trabajadores de Volkswagen de México informó que habrá paro en la producción del modelo Taos, se les lluvitaos en el segmento 3 y sus áreas auxiliares debido a la falta de componentes. Para cubrir dos días de paro se les descontará un día de vacaciones y el quinto día les pagarán el 57%, 57.5%. Se mantendrá el rol de turno habitual y se notificará al personal sobre su programación de trabajo, incluyendo tareas específicas como retrabajos, mantenimiento y otras actividades. El sindicato pide comprensión ya que la situación es meramente técnica, se les escapa de control.